Las declaraciones fueron ofrecidas por Franklin Rodríguez, ex ministro de la Juventud, al ser cuestionado sobre liderazgo político y la situación actual de los jóvenes dominicanos. Bueno decirle que la juventud en la República Dominicana siempre tiene como primordial, luego de haber logrado su carrera universitaria y aquello que no, el empleo, que siempre es una discusión mundial, el hecho del desempleo que existe en cada uno de los países y que desde el gobierno dominicano se hacen grandes esfuerzos con el objetivo de incentivar la inversión extranjera y la inversión nacional con el objetivo de crear espacio en que los jóvenes puedan tener oportunidades. Ese es el principal problema de los jóvenes, también le preocupa la inseguridad a los jóvenes de la República Dominicana como a todo el ciudadano y que creemos que también con la participación de ellos a través de diferentes organizaciones comunitarias pueden aportar también a que haya una participación efectiva que le permita aislar a aquellos jóvenes en su tiempo libre, en su tiempo de ocio a aportar a la comunidad. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.